Todo eso va a estar aquí en Noches Mías. Yo no sé dónde van a meter. Los veo ahí, son bastantes perros, ¿eh? Y además, les cuento como siempre, está el Esnaola, que está más detonado que nunca. Dice que está allí ensanchado porque una de las fans del programa es Micaela Tinelli y Candelaria, las dos. Ah, sí, sí, ahí está el Esnaola. Él dice que Candelaria Tinelli es una de las fans nuestras. Bueno, Esnaola ha tenido, bueno, debo decirlo, es un problema gástrico. Lo tengo que decir. Sí, tuvo un... Un bolo fe... Ah, sí, una. Y está ahí sentado, lo que nos queda. Él no se puede mover, está quietito. Está fajadito, está atado. Hay gente que lo está sosteniendo para que no se nos caiga. Ya voy ahí, para ahí. Y pasa música divinamente. Está como acorsetado. Lo que pasa es que lo acorsetean por acá, puede ser que se le va por abajo, por el bajo vientre. Peligroso el tema. Vamos a preguntarle porque desafía la gravedad. Ahí está el mono chinchero con su comida exquisita, por supuesto, sí. Ahí está Nadia. Ojo, Nadia. Haceme caso. No pases WhatsApp ni nada porque con uno corres riesgo de acoso. Y con el otro... Te ahogo. No, mejor ni te digo. Ciudad de Buenos Aires. Ay, chiquita, preparate. Qué divina la ciudad de Buenos Aires. Muy tranquila. Ha deambulado poca gente por la ciudad de Buenos Aires. Con esto del superclásico, la gente se queda en su casa. Con el regreso a casa, lo vivimos hoy con Abigail Lasalle, con el Fede Levy, la gente estaba aletargada, esperando el resultado tanto de Boca como de River. Entonces, ¿qué pasa? Claro, hoy por hoy, en este tiempo que estamos aquí viviendo en Argentina, que está ya comenzando el frío, la gente se hace más modorrona, se queda en su casa viendo televisión y no sale, por suerte. No hay esos tremendos aglomeramientos de autos y de tránsito y todo eso que no nos hace felices en los domingos. Porque el domingo, usted ya sabe, es un día que la gente lo toma como un día depresivo, un depressed day, ¿no? Un día donde dice, ay, no, domingo, ay, no, no. Al contrario, disfrute, está vivo, tiene salud y tiene una temperatura ideal. Por ejemplo, durante la madrugada van a encontrar una temperatura de unos 14 grados. Fresca, pero no... Por eso molesta, ¿eh? Durante la mañana, cerca de las 6, 7 de la mañana, 13 grados, baja un poco. Y sí, cuando sale el sol siempre se produce ese fenómeno. Baja la temperatura, 13 grados.